Vamos a revisar la regla del producto y del cociente. Para derivar un producto de dos funciones, fg, se queda fija la primera función y se multiplica por la derivada de la segunda función. Más, ahora fijamos la segunda función y multiplicamos por la derivada de la primera función. Si es un cociente de dos funciones, es la función que está abajo por la derivada de la función de arriba menos la que está arriba por la derivada de la función de abajo y dividimos ambos términos entre la función de abajo, pero al cuadrado. Entonces, para el primer ejemplo, tenemos un producto raíz de x por e a la x. Antes de derivar, podemos escribir raíz de x como x a la 1 medio y tenemos que la primera función es x a la 1 medio y la segunda es e a la x. La regla para el producto dice que fijemos la primera función, x a la 1 medio y derivemos la segunda, nos queda e a la x. Más, ahora al revés, dejamos e a la x igual y lo que derivamos es x a la 1 medio y nos queda 1 medio de x a la menos 1 medio. Lo que resta es acomodar la solución, x a la 1 medio por e a la x lo puedo escribir como raíz de x por e a la x y podemos bajar esta x para que tenga exponente positivo y en lugar de usar 1 medio podemos usar raíz de x. Así que nos quedaría más e a la x entre 2 por la raíz de x y tenemos la derivada para nuestra función. La función no es la misma que su derivada, entonces hay que cuidar la notación y esta es la otra notación que se puede utilizar para la derivada. Este otro ejemplo es un cociente, arriba está e a la x y abajo 1 menos e a la x. Entonces la regla del cociente dice, la de abajo, así como está, y derivamos la de arriba, la derivada de e a la x nos vuelve a quedar e a la x. Menos, ahora ponemos la de arriba, así igual como está, y lo que derivamos es la función de abajo. La derivada de 1 es 0, por eso no se pone, y de menos e a la x nos queda menos e a la x. Entre lo que está abajo, al cuadrado. Solo hay que hacer las operaciones en el numerador. Nos va a quedar e a la x menos e a la 2x y más e a la 2x. Podemos reducir en el numerador y nos quedaría e a la x entre 1 menos e a la x al cuadrado. No necesitamos desarrollar el binomio al cuadrado, porque ya no vamos a poder simplificar, se puede quedar así. En el siguiente ejemplo es un cociente, x cuadrada menos 2 entre 2x más 1. Entonces la regla para el cociente, escribimos la de abajo igual, 2x más 1, y derivamos la de arriba, que es 2x, su derivada. Menos, ahora escribimos la de arriba exactamente igual, y lo que derivamos es la de abajo. Nos queda 2, y no olvidar todo esto entre la de abajo al cuadrado. Donde hacemos operaciones es en el numerador, 2x por 2x, que es 4x cuadrada, 2x por 1, que es 2x, menos x al cuadrado por 2, que queda menos 2x cuadrada, y menos 1 por menos 2 por este otro 2, que queda más 4. Este menos afecta todo el producto que sigue, ambos términos. Y no olvidar entre la de abajo al cuadrado. Cuando simplificamos obtenemos la derivada para g, que sería 2x al cuadrado más 2x más 4, entre 2x más 1 al cuadrado. No necesitamos desarrollar, ya no vamos a poder simplificar. En este ejercicio, ahora tenemos un producto. La primera función es b cúbica menos 2b, por la segunda función, sería b a la menos 4 más b a la menos 2. Es un producto. Vamos a usar regla para el producto. Entonces, la primera función se queda exactamente igual y lo que derivamos es la segunda con respecto a v. Nos va a quedar menos 4 por v a la menos 5. Y el segundo término es menos 2 por v a la menos 3. Más, ahora es al revés, la segunda función se queda exactamente igual y lo que derivamos es la primera, que sería 3 por v al cuadrado y menos 2. Hay que realizar los productos para poder simplificar. Primero es b cúbica por menos 4v a la menos 5, tenemos menos 4 por v a la menos 2. Luego es v al cubo por menos 2v a la menos 3 y solo nos queda menos 2. Después es menos 2v por menos 4v a la menos 5 y nos queda más 8 por v a la menos 4. Y finalmente menos 2v por menos 2v a la menos 3 y nos queda más 4 por v a la menos 2. Son cuatro términos. El siguiente producto también tiene cuatro términos. Y al realizarlo nos queda 3 por v a la menos 2, más 3, menos 2 por v a la menos 4, menos 2 por v a la menos 2. Y al reducir nos queda 6 por v a la menos 4, más v a la menos 2, más 1. Si acomodamos tenemos que la derivada para la función j con respecto a v sería 6 sobre v cuarta, más 1 sobre v cuadrada, más 1. En el siguiente ejemplo también es producto. La primera función es 1 menos e a la z y la segunda es z más e a la z. Y vamos a derivar con respecto a z. Entonces la regla del producto dice la primera función se queda igual y derivamos la segunda que sería 1 más e a la z. Luego es la segunda función la que se queda exactamente igual y lo que se deriva es la primera función. La de 1 es 0 y la de menos e a la z queda menos e a la z. Aquí al multiplicar salen cuatro términos. 1 e a la z, menos e a la z y menos e a la 2z con leyes de los exponentes. Aquí al multiplicar solo son dos términos, menos z por e a la z y menos e a la 2z. Podemos simplificar y nos quedamos con 1, con menos 2 por e a la 2z y menos z por e a la z y obtenemos la derivada para la función f con respecto a z y usamos regla del producto. La siguiente función ya es un cociente, x más 1 entre x cúbica más x menos 2. Entonces primero dejamos igual la función de abajo y solo derivamos la de arriba, es 1. Menos, ahora dejamos igual la de arriba, x más 1, y multiplicamos por la derivada de la de abajo, 3x al cuadrado más 1. Todo esto entre la que está abajo, al cuadrado. Aquí al multiplicar por 1 quedan los mismos tres términos. Y aquí hay que multiplicar dos términos contra dos términos, que en total son 4, y todos van afectados por el menos de la resta. Por eso todos quedan negativos. Y solo necesitamos simplificar el numerador. Al reducir nos queda menos 2x cúbica, menos 3x al cuadrado, las x se eliminan, y menos 2 con menos 1 tenemos menos 3, entre la función que está abajo, al cuadrado. Y obtenemos la derivada para la función. El siguiente ejemplo es un cociente, t sobre t menos 1 al cuadrado. Entonces antes de derivar vamos a desarrollar el binomio que está abajo. Nos va a quedar t cuadrada menos 2t más 1. Y entonces hay que usar regla del cociente y derivar con respecto a t. Esta es la otra anotación, la derivada de y con respecto a t. Sería la función de abajo exactamente igual, con sus tres términos, por la derivada de la de arriba, que es 1, menos la de arriba, que es t, y derivamos la de abajo, 2t menos 2, entre la que está abajo, al cuadrado. Hay que hacer operaciones en el numerador. Entonces aquí los tres términos por 1 me vuelven a quedar los mismos tres términos. Menos t por 2t, menos 2t cuadrada, y menos t por menos 2, más 2t, entre la función que está abajo, que la podemos volver a factorizar, elevada al cuadrado. Al reducir en el numerador tenemos menos t cuadrada y más 1. Y abajo podemos escribir t menos 1 a la cuarta. Y obtenemos la derivada de y con respecto a t. Cualquiera de las dos notaciones que hemos estado usando es correcta. Solo hay que decidir cuál utilizar. Pero no hay que nombrar a la función igual que a su derivada. Son funciones diferentes. En el 20 tenemos un producto de dos funciones. W a la 3 medios y W más C por E a la W. Es un producto. Entonces la regla del producto dice, fijamos la primera función y lo que derivamos es la segunda. La derivada de W respecto a W queda 1. Y de C por E a la W nos queda C por E a la W. C es constante, lo que estamos derivando es la exponencial. Más, dice la regla del producto. Ahora al revés. Dejamos igual la segunda función y derivamos W a la 3 medios. Su derivada es 3 medios de W a la 1 medio. Y solamente hay que multiplicar W a la 3 medios por 1. W a la 3 medios por C por E a la W. Que sería este término. Y luego W por 3 medios de W a la 1 medio. Nos queda 3 medios de W a la 3 medios. Y C por E a la W. También por 3 medios de W a la 1 medio. Y nos queda este otro término. Simplificamos solamente el primero y el tercero. Y tenemos 5 medios de W a la 3 medios. Más C por W a la 3 medios por E a la W. Más 3 medios de C por W a la 1 medio por E a la W. Es la derivada de Z con respecto a W. Podemos usar esta notación o podemos usar la anterior. Son equivalentes. En el último ejemplo es un cociente. Tenemos T menos raíz de T sobre T a la 1 tercio. Nuestra función se llama G y la vamos a derivar respecto a T. Antes de derivar cambiamos raíz de T por T a la 1 medio. Y vamos a aplicar regla del cociente. Entonces es la de abajo igualita T a la 1 tercio por la derivada de la de arriba. La derivada de T es 1 y de menos T a la 1 medio queda menos 1 medio de T a la menos 1 medio. Menos, dice la regla del cociente. Ahora dejamos igualita la de arriba y derivamos la de abajo que sería 1 tercio de T a la menos 2 tercios. Hay que realizar los productos. Aquí quedan dos términos. T a la 1 tercio y menos 1 medio de T a la menos 1 sexto con leyes de los exponentes. Aquí también son dos términos por el de afuera y no olvidar que el menos afecta a los dos. Entonces tenemos menos 1 tercio de T a la 1 tercio más 1 tercio de T a la menos 1 sexto usando leyes de los exponentes. El de abajo al cuadrado solo queda T a la 2 tercios. Podemos simplificar arriba y tenemos 2 tercios de T a la 1 tercio menos 1 sexto de T a la menos 1 sexto entre T a la 2 tercios. Podemos dividir cada una entre T a la 2 tercios con leyes de los exponentes y nos queda 2 tercios de T a la menos 1 tercio y menos 1 sexto de T a la menos 5 sextos. Acomodamos usando radicales y exponentes positivos y obtenemos la derivada para G respecto de T. Quedaron estos dos términos después de simplificar. Esta derivada también se puede hacer si primero hacemos la división de T sobre T a la 1 tercio y queda T a la 2 tercios y de menos T a la 1 medio entre T a la 1 tercio que queda menos T a la 1 sexto. Y entonces solo hay que derivar estos dos términos de manera directa. 2 tercios de T a la menos 1 tercio y menos 1 sexto de T a la menos 5 sextos. Y obtenemos exactamente el mismo resultado. Entonces aquí en realidad estamos practicando con la regla del producto y con las simplificaciones para llegar a la misma solución. pero podemos optar por hacer primero la operación en algunos ejemplos y después derivar. Nos sirve para comprobar que es exactamente el mismo resultado que si usamos regla del cociente. Por ejemplo aquí en este ejercicio 22. Gracias. 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 Gracias.